Bueno, pues bienvenidos hoy a otro capítulo más. No sé si quieran presentarse. A George ya lo conocen, pero rapidísimo cuéntanos, George, quién eres, de dónde eres y tu canal. Pues nada, yo soy el mismo George del otro video. Soy de Guadalajara, Jalisco, México. Vaya a verlo. Tengo mi canal, tengo canal de YouTube y bueno, me cuenta de Instagram, arroba soy George Says. Y pues prácticamente me dedico a lo mismo, a compartir nuestra vida y nuestra forma en la que estamos viviendo y desarrollándonos aquí en este país para todos los latinos que nos ven. Súper. Y aquí está nuestra nueva invitada, Bren, de su canal Marquesita Toma. Y bueno, si quieres contarnos quién eres, de dónde eres y qué te dedicas, tu canal y demás. Yo soy Bren, soy mexicana, tengo un canal en YouTube, se llama Marquesitas con MAPLE y mi cuenta de Instagram es con MAPLE. Y ahí comparto mis experiencias o de repente algunos conocidos de cómo hemos hecho este proceso para llegar aquí a Canadá. Yo soy maestra y me encuentro laborando en este momento en el tema de los niños, las escuelas aquí en Canadá y es muy interesante, es un otro rollo. Entonces, ese tipo de temas y contenido me gusta compartir para que la gente que está interesada en este país se vaya dando una idea de cómo funciona todo aquí. Súper. Bueno, pues empecemos. Bueno, la primera pregunta o la primera, el primer tema que apunté hoy que me gustaría platicar con ustedes es, si ustedes, así como son ahorita después del tiempo que han estado aquí en Canadá un par de años, si regresan, por ejemplo, a México, ¿creen ustedes que serían las mismas personas? O sea, de las que se fueron. O sea, no solamente porque el país ha cambiado, sino también nosotros hemos cambiado. O sea, ¿ustedes creen que serían? A mí la raza me va a linchar, la raza me va a linchar a mí luego, luego ya de una. Es que yo consigo. Te vas a ganar, te vas a ganar muchos haters. Haters. Ya, bueno, mira, uno más, uno más. Este, no, pues es que cambia uno la forma en la que vive su vida y en la que piensa, desde luego. Yo cuando llegué a Canadá, yo sí decía, no, yo voy a regresar a México. O sea, mal llegaba yo a Canadá y de hecho aquí están ellos dos que no me dejaron mentir. Uno va entrando al país y ya está pensando en cuándo es que va a regresar a México y todavía ni siquiera disfrutaba. Sí, al principio sí. Al principio, o sea, yo apenas tenía un día de estar en Canadá y yo ya estaba de, ay no, pero me faltan cuatrocientos para regresar a México. Y cuando yo, cuando logré, bueno, yo la primera vez que regresé a México después de vivir aquí en Canadá fue dos años, un mes después de haber llegado. O sea, en dos años, un mes no regresé a México. Entonces, cuando yo regreso, voy tan emocionado, o sea, tan emocionado de regresar a México, pero cuando llego me enfrento con cosas que ya no estaba acostumbrado a vivir porque ya no las vivía yo acá. Entonces, yo lo primero que hago es llegar y llegar al aeropuerto, darme cuenta que está el tráfico inmenso, que la gente, el comportamiento de la sociedad, todo un desmadre en la Ciudad de México. Y digo, rayos, así como que, ah, y era, eso fue un viernes y nada más llegamos a dormir y al día siguiente íbamos a una boda. No llegamos a la misa porque el Uber no pudo llegar, porque el tráfico no nos lo permitió. Llegamos cuando estaban aventando las palomas afuera del templo. Y lo mismo, tomamos otro Uber para ir a la fiesta y llegamos a la fiesta cuando ya estaban ahí de que comenzando a cenar, ¿no? Fue un desmadre porque yo decía adiós, yo no. Entonces, me enfrenté a, no sé si de repente quisiera regresar. Pero son cosas como cotidianas, tú te refieres, o sea, como el tráfico. El impacto que de repente acá ya no tenemos y que regresamos y lo volvemos a vivir. Pero te desacostumbras. Claro, 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 o sea. Por ejemplo, tú, Bren, o sea, tú, ¿a qué te desacostumbraste? Porque tú acabas de ir, bueno, no acabas de ir, pero fuiste en febrero, ¿no? Yo, fíjate que llegué, yo deseaba venir a Canadá, 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 se hace. Estoy acá y de verdad, a los dos meses regresé a México, una semana. Pero, 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 por, por. O sea, sentía que necesitaba volver, quería ver a mi familia. O sea, no lo sé. Me entró una desesperación, ansiedad. No sé cómo explicarlo. El caso que yo de verdad estaba viendo boletos de avión, boletos de avión. Encontré una súper oferta. De verdad que fue una ganga. Y me ves convenciendo a mi esposo, porque yo llegué aquí a Canadá con mi esposo, mi esposo y yo, ¿no? Entonces, en, a los dos meses, pues, en mi trabajo yo tenía la oportunidad de, de tener una semana libre. Y conseguí exactamente los boletos esa semana y un súper precio. Entonces, yo le dije, mi esposo, pues, me voy, dale, por favor, dale, sí, sí. Lo convencí. Ajá. A los tres días de estar en México me pasó, no es por mala onda, no es porque renieguen mis raíces. Yo amo mi país en Mexicana. Rechazasme. No, 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 no. La asaltan. A los tres días dije, ya me quiero ir. Sí, pero, pero, ¿por qué? Ya quiero regresar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, ahorita. No lo sé, es, 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 es como, como que ves todo como en una película, como que ya no eres parte de, o sea, todos siguieron su vida, todos fluyeron, entonces como que lo que pasa, ya no eres parte de esto. Entonces como que, o sea, lo escuchas, pero, pero no lo terminas de entender, entonces como que de las pláticas o de las experiencias de tus amigos, por ejemplo, de las reuniones familiares, pues como que ya no le agarras a todo porque simplemente no estuviste ahí. Exacto. Y, y por ejemplo, sí me pasó que yo, yo vengo de una ciudad caliente, Yucatán, Mérida, es súper, súper caliente a no más, a 50, a 40 y algo, entonces dos meses después de que regresé, yo no aguantaba el calor, yo estaba de, no puedo, y tenía la jaqueca horrible, el dolor de, no puedo, y me sofocaba. De verdad, no sé, el, el rollo del clima también me afectó, estaba de mal humor por tanto calor, yo no siento que hay mucha, ¿cómo se dice? Tráfico en mi ciudad. Pero, no sé, o sea, yo voy a... Y también como que siento que uno regresa buscando ese sentimiento que tenías cuando te fuiste y pues regresas y el mundo siguió y tú, y tú fuiste en otra dirección. Exacto, era lo que, era lo, lo, algo de lo que, de lo que comentaba esta Marquesita, tiene mucha razón, yo te digo Marquesita, ¿eh? Tiene, tiene mucha razón, este, hay un punto muy importante, yo estando acá, digo, yo duré mucho tiempo sin regresar a México, yo en cinco años, en cinco años he ido cuatro veces. Ok. Entonces, y cada, cada ocasión ha sido de no menos de, máximo, máximo, diez días. Ok. ¿Por qué? Porque, una, no aguanto el clima. Dos, lo que dijo... Y eso que en Guadalajara, no sé si haga mucho calor o no. No, no, no demasiado, pero, pero te acostumbras a vivir con los diez grados de aquí, que para mí diez grados yo voy a salir, yo todo el día me salí con esta judía hoy, todo el día, y estuve increíble, ¿no? Y cualquier persona que viene de allá a ultra, a diez, ocho grados, no te los aguanta. Exacto. La chamarra, brigado, sí. Yo, yo tenía un sentimiento muy encontrado con regresar a mi país, porque lo extrañaba mi gente, mis amigos, mi todo. Yo estaba emocionadísimo por regresar la segunda ocasión, ya te estoy hablando de tres años de vivir acá. O sea, me regreso y voy a Tlaquepaque, lo primero que sentí fue, me sentí como un turista completamente. Ya las cosas estaban cambiando tan rápido, todo, que yo dije, ¿en qué momento está eso y eso y eso? Si nada más me fui tres años y ya te sientes como turista, ¿no? Porque luego te preguntan, ¿de dónde nos visitas? Y oficialmente tú deberías decir, bueno, soy de aquí de México, pero en realidad mi casa está en Canadá, porque yo vivo en Canadá. Te imaginas tú explicarle todo eso al mesero o algo así. No, porque yo, ¿de dónde nos visitas? Y yo, pues, originalmente te estoy visitando desde Vancouver, porque yo vivo en Vancouver, ¿no? Entonces, yo volteé contigo cuando nos preguntaron eso, volteé contigo y Diego me dice, ¿de dónde lo visitamos? Y digo, pues, en realidad lo visitamos desde Vancouver. Entonces, nos escuchó decir eso y nos sacó una bandera de Canadá, porque hay un restaurante en Tlaquepaque que te da la bandera del país del que visitas y te la dejan en tu mesa para que tú veas de todos los países de la gente. Y Diego y yo nos sentíamos los más ridículos del mundo con la bandera canadiense, hasta que yo les dije, no, es que somos de aquí, pero vivimos en Vancouver. ¡Ah, no! Entonces tienes que tener la bandera de Vancouver, porque tú vives allá. Si alguien se te acerca a preguntar, ¿dónde vives? Pues vives en Vancouver, ¿no? Sí. Entonces es como, tienes razón. Esa fue una. Y la otra que decía Marquesitas también, yo regresé con la intención de verme con mis amigos y todos ellos ya habían hecho su vida. Ya habían nacido la bebé de uno, otros dos ya se han, ya se han casado casi todos y yo no he ido a ninguna de las bodas. Entonces, todos los chistes, toda la conversación, todo lo de las mesas, es relevante al tiempo que han pasado todos allá. O sea, fíjate que algo. Me siento como tan fuera. Algo lo que dije. No, dime, dime. No, dale. No te digo que hoy día, hoy día sí, alguien te pregunta. Dime tres amigos, por ejemplo, en mi caso. Si me dicen, dime rápido tres amigos, los tres amigos que yo menciono viven aquí en Canadá. Sí, o sea, como tu, sí, o sea, lo que recuerdas más inmediato, pues tu círculo. Sí. Es que te digo algo, yo, yo he visto que la gente, por ejemplo, que se queda en el mismo lugar, o sea, mucho tiempo, es difícil que, que cambie. Por lo, por lo regular, las pláticas siguen siendo las mismas o, o el círculo sigue siendo el mismo o al menos van a los mismos lugares y demás. Y pues tú ya no estás en eso. Entonces llegas y ya tienes sus chistes o cosas que pasaron recientemente y demás. Y sí, sí te sientes un poquito fuera, pues, como que dices. Total. O sea, no te sientes incómodo, pero sí, o sea, eres como un turista más. Fíjate que me ha pasado lo, lo de que me preguntan de dónde vienes y yo tengo que aceptar que por pena de no decir, vengo de Canadá, sí digo, ah, yo soy de aquí. Y, o sea, pero, pero es como, no, sí como por, por, sí, por, creo que me da un poquito de pena decir soy de, o sea, vengo de allá para que no vayan a decir como de que, ah, es tu nuevo o algo así. Exacto, exacto. O sea, yo por, o sea, como que a mí sí me da un poquito de pena, pero tienes razón, o sea, sí, uno viene de, de otro país, pues, o sea, sí. Igual, algo que a mí me, me, me afectó o me, me impactó, el tema del idioma. O sea, yo llegué hablando inglés a medio mundo y yo, ¿qué me está pasando? ¿Dónde está mi español? Yo creo que ahorita, ya que estoy con esto del canal en español y hablo más con ustedes, ya como que mi español ya regresa, ¿no? Pero yo estaba allá y me voltearon a ver así como, ¿qué te pasa? Pero luego hay palabras, ¿no? Sí, el poche, o mucha gente se queja de que, ay, sí, ya estás pocheando. Es que, dude, no es que estoy pocheando, es que estoy pensando en dos idiomas al mismo tiempo. Porque es lo que, si uno va a un McDonald's, por ejemplo, siempre que uno va a un McDonald's aquí en Canadá, ¿qué es lo primero que piensa? Ay, hi, can I help please, o can I help please, ¿por qué? Porque, porque, porque tú sabes que la persona que te va a atender, sí o sí, habla inglés como idioma original aquí. O sea, sea de donde sea, te va a hablar en inglés, nadie te va a hablar en español en McDonald's. Entonces, vas a Canadá, vas a México y te metes en McDonald's y lo primero que te viene a la mente es decir, Hi, how are you, can I get please the combo one, o no sé. Entonces, es como de, y me pasó a mí, estábamos en un Scotiabank, Diego y yo, y yo está, y fui a un Dan y yo a comprar un corn dog. Y yo le dije así como que, ay, hi, y le dije, ¿me das por favor un corn dog? Y ella así de, ¿eh? Y yo, un corn dog. ¿Qué? Y yo, madres, ¿cómo se dice eso? Y yo, eso de ahí, ah, la batería, la batería, la batería. O sea, y ya luego me dice, y ya luego, yo, yo por automático le dije, ah, it's going to be debit. Así como porque ves que, ves que siempre te preguntan, credit o debit, porque tienen que ver a qué caja lo van a apuntar. Y yo le dije, ah, it's going to be debit. Así como de, y así como de, a mí, qué chingos, me importa. Tú págame, dame el dinero. No, y lo peor del caso fue cuando me pidió mi tarjeta para llevársela para cobrar. Y yo me quedé así como de. ¿Estamos acostumbrados a eso? Es lo que te voy a decir. Yo aquí la tengo que decir. Esos detalles, esos detalles son los que uno ya no está acostumbrado, ¿no? Que aquí es, por ejemplo, su tap, ¿no? Ya rápido. Claro. No, y más porque, pues, allá se la llevan en dos minutos y ya te la clonaron. Yo te compré un 14 cartones de cervezas. No es forma la onda, pero es la realidad, sí. Sí, sí pasa. A mí ya me, a mí me la clonaron en un Oxxo. Y yo tuve que pagar el dinero. Entonces, y me quería, imagínate, me pide la tarjeta para llevársela. Y es como de sentir ese momento de, en ese momento sintió el poder. Y yo así de, ay, Dios, la van a clonar o algo porque aquí jamás nadie se lleva tu tarjeta, ¿no? ¿Qué cosas hay así? O sea, ¿qué otras cosas hay así que nos hemos desacostumbrado? No, el camión, el autobús. O sea, ¿de qué? O sea, ¿te refieres de cómo se paga? ¿Pero te has subido el transporte público en México? Sí, cuando fui la última vez, dije, me quiero subir al transporte público para ver la diferencia. Sí, yo de terca ni lo necesitaba, pero va. Y sí, es diferente el ambiente, la música, el punchis punchis. Vas todos apretados, sientes todos los olores y que te levantas tu mano. O sea, es un rollo totalmente. Y yo, o sea, igual que todo está como que más sucio o más como grafiteado. Y aquí, pues, no ves mucho de eso. No, es como que uno se queje, pues, porque digo, yo tomé el autobús para ir a la universidad durante cuatro años a las seis de la mañana. Y yo también fui ese que se quedaba dormido arriba de la chava. Y, o sea, yo hice mi desmadre y que de repente uno va volviendo porque se levanta a las cinco de la mañana y va corriendo a la universidad. Y de repente a lo mejor uno se lo olvidó el desodorante, no sé, whatever, mil cosas suceden. Y yo fui uno de esos, yo lo viví. Pero yo sí tengo que no me subo al transporte público de México desde que me vine a Canadá. Y las cuatro veces que he regresado, nunca he, nunca he me subido al transporte público. Ahora que activaron la nueva línea tren, que ya es como el Skytrain aquí, que pasa por arriba de la ciudad, pero lo pusieron en mi ciudad, en Guadalajara, lo quiero, lo quiero tomar. Dicen que está muy limpio. Vamos a ver qué hay que probarlo. Oiga, pero ustedes no creen que esas cosas son lo que hace México, México? O sea, de que la gente, por ejemplo, muchas veces el extranjero va a México. Y de hecho, esos detalles como, por ejemplo, que la gente sea muy así, este, muy llevada y que, digo, no, no todo, ¿no? Obviamente hay cosas que dices tú, bueno, pues eso quisiera que no lo tuviera, pero no sé, de que la gente sea muy llevada o la forma de ser o el calor o este, son lo que hace que mucha gente se sienta como atraída a México, que no son mexicanos como extranjeros y demás. Son turistas, claro. Pero yo siento que sí, o sea, el tema de nuestras fiestas o nuestra forma llevadera de ser, eso les encanta. Pero sabes que sí, he escuchado mucho que critican, es que les da mucha tristeza ver que, por ejemplo, en mi ciudad era de que, ay, ¿por qué tiran la basura en la calle? ¿Por qué no limpian? ¿Por qué les valen las playas? Y eso que Mérida, supuestamente, es una. Es una de las más limpias. Muy buena ciudad, sí. Pero, pero llegas, o sea, yo de verdad, llegando fue lo primero que noté. Entonces, sí te lo dicen de, ay, ¿por qué no cuidan? ¿Por qué lo tiran? ¿Por qué les, les vale? Y, o sea, como que sí les da mucha tristeza esa parte, pero sí les encanta por lo que veo o he platicado. Nuestro sentido del humor, nuestras fiestas, ese, ese tipo de, ay, que hacemos un panchaño por todo. No, y por ejemplo, bueno, siento yo que aquí, aquí todo es muy de, de agendar, de procesos y demás. Igual en mexicanos. Y es así de, ahorita, ahorita te caigo. Ahorita paso por ti, y ya, no sé. Y siento yo que eso también ayuda, pues no sé. Siento yo que, o sea, es, o sea, es la misma cosa de que el mexicano tal vez no sea tan organizado en ese aspecto de, eso sirve para bien, como que el ambiente y demás, pero también para mal en otras muchas cosas, ¿no? Y también afecta a otras cosas, claro. Sí, sí, completamente de acuerdo. Y por ejemplo, si ustedes de verdad, o sea, no tuvieran de otra más que regresar, ¿creen que sí se volvió, o sea, creen que sí, o sea, podría? ¿Adaptas de regreso? Yo creo que, mira, el mexicano, el mexicano es como, digo, yo hablo de mexicano, yo sé que nos van a ver de muchas partes, pero yo hablo de mexicano porque somos mexicanos, no por, tampoco decir que nada más nosotros, pero el mexicano se adapta a todo lo que pueda. Solo el mexicano dijiste, ¿no? No, yo no dije eso, habla el mexicano. Los latinos. No, pero, o sea, digo, porque no, no, no estaban los zapatos otra persona. Sí, sí, es verdad. Pero, por ejemplo, yo siento que sí somos muy, muy adaptables, pero tenemos que tener este proceso de adaptación. Por ejemplo, a mí me costó trabajar, a mí me costó trabajo adaptarme aquí en Canadá también a ciertas cosas, que yo decía, el primer mundo, uy, sí, todo lo que tú quieras, pero de repente uno trae este chip tan desorganizado que acostumbrarse a que, por ejemplo, yo me pasó ayer, ayer estaba en Downtown y yo estaba en la esquina esperando mi luz verde para pasar, no pasaba ningún carro en toda la avenida, ni de acá, ni de acá, ni de nadie, nadie, nadie. Pero en contra esquina había un canadiense, y se notaba que era canadiense, que estaba parado esperando el mismo verde. Entonces yo dije, si yo me cruzo en rojo porque sé que no está pasando ningún carro, entonces estoy sacando a relucir lo que llevo dentro, ¿no? Esta parte de pues me vale madre, pues me vale madre. Pero yo me le quedé viendo, él se me quedó viendo y fue así con que, a ver si te cruzas, perro. Y pues no me crucé, o sea, fui paciente y me quedé y dije, bueno, pues me voy a esperar un minuto, porque a pesar de que no vaya a pasar ningún carro, que no se vea 10 cuadras de distancia que va a pasar un carro, la luz dice que no puedo pasar, ¿no? Entonces nos esperamos los dos y nos cruzamos, y cuando nos cruzamos, él me sonrió. No traía cubrebocas, él, by the way. Y me sonrió. Y yo me quedé así como de, ok, fui paciente, pero este tipo de cosas son las que de repente cuando yo llegué aquí. Oye, ajá, que yo llegué aquí y decía, Dios mío, es que allá yo corría debajo del periférico para ir a la escuela, ¿no? Pero si te vas de regreso, siento que sería un proceso de adaptación otra vez. Al final de cuentas, salimos allá, somos mexicanos y tenemos esto en la sangre. Y yo sé que nos va a volver a gustar y nos vamos a volver a adaptar. Vamos a ir agarrando, sí. Algo sí que yo no haría ni de pedo si me rellos a México. ¿Manejar? Sí. Y manejar. Y manejar. Siento yo que en México es difícil no manejar. Ay, no, yo, mira, haría rico al del Uber, porque yo manejar no, no, no podría. Ah, bueno, es que ahora ya con todo lo que hay, se, digo. Y aquí andamos haciendo ricos al lift y al Uber. De hecho, fíjate que el otro día estaba viendo ahí en CNN, CNN, estaba viendo que. ¡El otro! No, estaba viendo ahí en CNN que, que por lo regular, o sea, el mexicano, el latino además, no hace las cosas porque en los países, por ejemplo, como México, voy a decir varios, Colombia, Latinoamérica, Perú, o sea, realmente las reglas no se respetan como tal, o la, o la ley no se hace valer. O sea, realmente, no porque tienes tu basura sabes que tienes consecuencias. En cambio, en Canadá sí, o en Estados Unidos. Entonces, dice, o sea, estaba viendo en CNN que muchísimas personas, o sea, que, que el latino cambia cuando hay reglas y cuando las reglas se hacen valer. Entonces, entonces, tienes consecuencias, tienes consecuencias. Entonces, siento yo que igual en México tal vez no hace falta que, que cambie todo mundo, sino nada más que lo que ya está escrito, que la ley se implemente, ¿no? Claro, o sea, es que tiene, tiene mucho sentido, o sea, porque llegamos aquí, yo he visto, digo, todos hemos ido a Cambi. ¿Has ido a Cambi? Yo sí. Creo que sí. Cambi es como este pequeño pedazo latinoamericano en el que si estás adentro, todo ahí sucede, pero, pero tienen razón, o sea, yo he visto, por ejemplo, a mí me, a mí me multaron, yo ya conté esta historia muchas veces, a mí me multaron por cruzarme un rojo caminando enfrente de Chinatown Station. Ok. Y la multa era de 215 dólares. ¿Y cómo te multan? O sea, esa parte. Porque el, eh, tengo entendido, yo no sé el porciento exacto, voy a decir un número por decir, anteriormente eran el 25 por ciento, hoy día no estoy seguro, pero hay un porciento amplio de policías que están encubiertos, caminando por toda la ciudad, comiendo entre nosotros, estando dentro de los restaurantes, adentro de las plazas. ¿Por qué pasó? Yo estaba con un amigo en Granville, en las crepas que están abajo de Best Buy. De Best Buy. Ajá. Y ahí estaba comiendo, y yo vi como una policía encubierta, del vestido se sacó, se sacó una, una pistola para, no, no, no era una pistola, se sacó como la macana, como la, 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 la que, se sacó una macana para, para tumbar a un hombre que está, que ya sé, que estaba, estaba robando en la tienda de enfrente. ¡Guau! Y estaba yo con mi amigo y vimos y fue así de, ¿qué? ¿En qué momento? Porque ella estaba en las crepas, estaba sentada comiendo crepe, de repente salió corriendo porque vio. Entonces yo me di cuenta, y en el 2018 me tocó entrevistar a un policía para cuando pusieron la primera bandera LGBT en la policía, me tocó entrevistar a varios policías, entre ellos un comandante, Jerry, y el comandante me explicó muchas cosas y él me dijo que hay muchísimos policías que de la semana, de tu semana de trabajo, puede que dos días te toque estar de civil, con ropa de civil, caminando, y te toca estar en una área completa, por ejemplo, en un centro comercial. Supongo que hay que ver bastantes. Claro, tienes que caminar por todo el centro comercial y estar ahí, y si pasa algo, ¡pum! Salen. Entonces, esa es la razón por la cual las leyes se cumplen, porque aquí el canadiense también sabe que tiene miedo de que en cualquier momento alguien lo puede ver y se van a ir contra él. Aquí la cosa no es como tan gratis. A mí ya me multaron por tomar alcohol en la playa y ya tuve que pagar la multa, y pagué la multa en el momento en el que me multaron. O sea, ellos sacaron su maquinita y ahí pagué mis 200 dólares. Ah, creo que lo contaste, ¿no? De un lago. En un lago, sí. Entonces, fue así como que a mí ya me tocó, y pregúntame si me ha pasado una segunda vez. ¡Jamás! ¡Cuatro! ¡No, no dos! ¡Seis! No, no, nada más una. Pero esa es la razón. Aquí llegamos con esta mentalidad de, ¡ay, sí puedo! Porque pues todos lo hacen. Pero luego, luego saben que la ley sí se cumple, y entonces vale madre. Eso no le gusta a todos. Pues ahí viene el dicho, amiga. Candil de la calle, oscuridad en tu casa. Porque somos bien buenos para andar de buena onda en otros países, pero en el nuestro nos encanta andar ahí. Pero tú crees que te digo, ¿sabes por qué uno mentalmente dice, ah, aquí no pasa nada? ¿O es porque dices, ah, es mi casa y me siento más confiado? Es mi casa, me siento más confiado. Son mis raíces, es mi gente, es mi cultura. Aquí, es que si yo veo, si yo crecí viendo que las leyes no se cumplen, pues no se van a cumplir para mí tampoco. Pero uno llega a un país de nuevo, de newcomer, y se da cuenta que aquí sí se cumplen, pues te da miedo. Y luego de repente quieres hacer algo y te multan, pues te va a dar más miedo. Oye, aparte como que andas como con más cautela, por ejemplo, como lo, digamos, o sea, cambiando de tema de esa parte de los policías, pero por ejemplo, lo que pasó contigo, Brenda, de que por, pues sí, por mala comunicación, o sea, o por malinterpretar lo de tu compañía de trabajo, por ejemplo. Ay, 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 ay. O sea, o sea, Rigo, o sea, realmente, pues no es nada de otro mundo, pero eso te hace estar como más cauteloso para. Más alerta. Más alerta, ¿no? Que no dices cómo tratas a las personas, qué puedes preguntar, con quién puedes bromear. Exacto. A quién puedes abrazar, a quién le puedes decir que sí. Pero ¿no creen que eso es el país un poquito más frío? O sea, pero no está mal, pero no está mal. O sea, siento que como hay tanta diversidad, hay de aquí, ¿no? Tanta gente, tantas culturas, hace que no sea tan frío. Siento que podría ser peor. Ayer veía en unas historias de Abby, de una mexicana en Canadá, que ella estaba hablando de la frialdad de algunas personas, ¿no? De algunas nacionalidades. Y fíjate que me quedé pensando, bueno, me pasa exactamente lo mismo cuando me topo con determinadas personas de la misma nacionalidad o cosas así, ¿no? Entonces digo, bueno, es un manera de ser porque para ellos fue lo normal, ser muy fríos, responder casi como que muy seco y raro, ¿no? O sea, lo cual no es normal para nosotros. Entonces, bueno, al final, ya que tienes tiempo aquí y te vas relacionando, vas conociendo, vas entendiendo y aprendiendo, pero podría ser peor, ¿no? O sea, que no fuéramos a vivir a otro lugar completamente, donde la gente, por ejemplo, Alemania, dicen que la gente ya sí de plano es súper, súper, súper. Sí, yo vivía allá, yo vivía allá un año y te puedo decir que Canadá es como, o sea, es mucho más buena onda la gente. Digo, la gente es buena, es muy buena onda, pero sí son un poquito más distantes y un poquito más cerrados. Más que nada, o sea, son muy cerrados y cuadrados en su forma de pensar. O sea, no hay, o sea, sí puede haber una plática, pero como esas políticas que tienes con alguien que ya, que lo estás viendo, tú le estás contando algo, pero ya sabes que su punto de vista no va a cambiar a pesar de que le platiques algo, ¿no? Este, o no sé, o sea, es gente un poquito más cerrada, pero, y también yo creo que uno ve, por ejemplo, Canadá un poquito frío a veces porque buscamos esa parte como latina, ¿no? Yo tengo un punto referente a eso de la frialdad, por lo que sí es de dos puntos de vista diferente. Yo cuando viví en Downtown, la frialdad de todo se notaba porque es como el mini New York donde todos van corriendo, todos salen. Yo viví en el mero centro en Yeltown y yo salía de mi departamento, yo salía de mi edificio y la gente iba corriendo buscando taxis como en Nueva York, ya sabes de que yo voy, que no sé qué, y me tocó a mí correr detrás de taxi porque iba tarde para el trabajo, no sé qué. Hacer comunicación social, tener amistades, platicar con el vecino, ese tipo de cosas no se dan porque la gente vive adentro de su departamento y en su trabajo, en los trayectos, son eso, nada más trayectos para llegar a un lado. Siento que se vive muy rápido, como que la gente está muy metida en su rollo, en su pedo, gran vil, todos van como hormiguitas comiéndose una rebanada de pizza y comiendo para todos lados, porque así van. Pero yo me vine a vivir aquí a los suburbios, a New West, y yo conozco de este edificio en el que yo estoy, conozco por lo menos a 60 personas y los he saludado y me conozco sus caras y nos saludamos. El edificio es pet friendly, entonces eso nos ayudó mucho a romper el hielo. Canadienses, de Inglaterra, asiáticos, de todas partes de Asia, latinos, o sea, somos muchos, tenemos un grupo de WhatsApp de todos los latinos del edificio y somos más de 15, 20 personas las que estamos aquí en el edificio, incluyendo brasileños, todos los que se comportan. Ahora, siento que la frialdad de los canadienses de repente es en el entorno en el que te desarrollas. Los canadienses de este edificio o con los que están aquí en mis suburbios son muy lindos, muy buena onda, porque siempre nos vemos las mismas caras, porque somos el mismo los círculo de vecinos, de neighborhood, que todo el tiempo estamos saludándonos, nos vemos en el Starbucks, nos vemos en Safe on Foods, ¿por qué? Porque somos los mismos vecinos. Pero en downtown o en lugares donde todo es muy concurrido, no te das el tiempo de hacer un amigo, una amistad con un vecino, porque no se puede. O le dices hi a alguien y es como de wey, o sea, ¿por qué me saludó? ¿sabes? Y aquí es como de hi. Aparte te da miedo que no vaya a ser un homeless, o sea, digo que no sea un homeless que te quiera atacar porque luego pasa a veces, ¿no? Ay, hoy me pasó. Bueno, ahorita que sigamos con el desarrollo de la espatícola, hoy fue el día que más inseguro me sentí en el centro. Digo, yo viví ahí tres años, tengo aquí cinco en Canadá y fue la primera vez que me sentí inseguro, inseguro, porque tuvimos que ir a recoger ahí a Sunny Pictures, el edificio que está por Nostrom, ahí en Georgia y Granville, en frente del London Drugs. Ok. Ahí estábamos en esa placita donde hay lugares como para comer, Que hay sillitas y mesas y así, ¿no? Entonces, en lo que mi pareja se subió por unas cosas a la oficina, me baja todas las cosas a la mesa de la comidita y que eran, bueno, eran pantallas profesionales para edición de cine y me las deja, me deja dos pantallas profesionales así de que carísimas, no sé, de que pinches 15 mil dólares cada una, yo no sé de precios, pero sé que son caras y una caja con muchos cables y muchas cosas y me lo deja en la mesita y de repente, yo en ese momento dije, tengo como 40 mil dólares aquí y yo así de, y volteaba a todos lados y yo veía muchísimos homeless porque para los que no sepan, ya está lleno. Ahorita que estás diciendo eso, yo creo que el año pasado no tuviera sentido así, pero como este año con lo de la pandemia, Granville se ha vuelto, o sea, se ha vuelto el segundo Hastings para que no sepan en la calle, siento que hay muchísimos. Ahí donde están los Japadoks en el London Drugs, no, ahí donde están los Japadoks en el London Drugs está repleto, pero bueno, el punto fue que llegamos, me dejó las cosas, subió por su credencial, bajó otra vez ahí donde yo estaba y me dice, pedimos algo de comer porque nos estábamos muriendo de hambre pero los restaurantes están cerrados y ya teníamos una mesa para seis puestos y me dijo, ¿quieres pedir comida de Uber Eats que nos las traigan aquí a la oficina y comemos aquí abajo? y yo, pues sí, y pedimos comida, llegó el del Uber, pero no llegaba el del Uber y me decía, tengo que volver a subir a la oficina, se sube y me dice, si llega el del Uber, te levantas y lo buscas, se va a acercar a la puerta del edificio, de Nostrum, y yo así, ¿cómo me voy a parar y le voy a ir a buscar y dejo ahí las cosas? dije, jamás, ¿no? le voy a gritar desde acá así como que, hey dude, o algo, pero yo no me quería separar de las cosas y de repente no llega y no llega y no llega, bajó Diego, llegó el del Uber, comimos, estuvo rico, todo bastante, pero estábamos comiendo así en chinga y con las cosas porque se veía, pues se veían las cosas, las pantallas, todo, y yo decía, ay no, y comía bien inseguro y se nos acercó una persona así de, oye, ¿y qué es eso? y yo así de, nada, nada, no es nada, así que bien, pero por ejemplo, o sea, ¿tú crees que a alguien que es de aquí le hubiera pasado lo mismo? o sea, ¿que se hubiera sentido igual? o sea, ¿alguien que es canadiense? Yo creo que al punto actual en el que nos encontramos, sí, porque luego para mi comida yo quise comprar una coca y me crucé a London Rocks y estaba lleno, había dos Fair Nations ahí que siempre están ahí gritando como locos y había dos personas que estaban tiradas en el piso, había un señor con una chaqueta que estaba queriendo se meter a London Rocks y los de seguridad lo estaban tratando de sacar, estaba la fila de la gente de London Rocks, estaban los otros, el mundo de gente, yo me sentí y dije, Dios mío, sí fue hoy hace como tres horas y yo estaba de que, no, 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 o sea, ¿qué está pasando? y yo estaba formado para entrar a London Rocks y entré y yo estaba haciendo mi self-checkout, estaba como pagando yo solito y de repente agarré mis cosas y puse como no bolsa y de repente yo voy saliendo de London Rocks y entro a un homeless y como que sí logro entrar y me pegué así de, así, o sea, cosas que no me deberían de extrañar porque existen, pero hoy día como que se multiplicaron, como que, como que están tomando posesión de la ciudad, antes era solo Hastings y hoy día están por todos lados, ¿sabes? Ya están por todos lados. O sea, ¿tú sientes que hay más o tú crees que te desacostumbraste? No, yo creo que hay más porque los que estaban en ciertos lugares de la ciudad aledaños, todos se congregaron en Downtown porque a consecuencia del COVID el gobierno les dio hoteles para que se quedaran todos juntos. Sí, bueno, de hecho, ahorita hay un hotel, hay un hotel, en Hotel. En Jailtown, en Jailtown. Ajá, está el de Jailtown y está por Main Street Science World, también está como este parque grandísimo que estaba enfrente de la que era antes mi oficina y les acondicionó para que pusieran hasta pinches 1500 casas de campaña, les puso búngalos, les puso trailers para comida, todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que toda la gente de los aledaños se vino hacia el centro de la ciudad porque aquí es donde los están acobijando, lo cual no digo que esté mal, o sea, tampoco me voy a poner a juzgar eso, pero si se ponen un poquito esas cosas, si se les levantan las cabras, pues ahí andan por toda la ciudad haciendo locuras. Es lo que platicamos la vez pasada, o sea, no es tanto que sean personas en situación de calle, sino que muchas veces son personas con problemas de salud mental. Claro, o sea, pasa alguien y yo voy cargando la pantalla en lo que la meto al Uber o a la camioneta o al carro y pasa alguien y me avientan. Puede ser que no te la robe, puede ser que te la rompa porque sí. Que me la rompa, exacto, puede ser que por un acto de correr como loco como lo hizo el que entró al London Truck, si yo hubiera traído la pantalla aquí, que muchos me dirían, güey, ¿para qué traes esa pantalla? Pues es lo único que puedo hacer porque me la acaban de dar, ¿sabes? No es como que, pues voy al carro a ponerla al carro. No me la dejo. Pero si en el camino me la tumban, créanme que el Homeless no me la va a pagar y el gobierno tampoco. Oye, ¿pero te das cuenta cómo estás describiendo dos Vancouver? O sea, bueno, dos dentro de la misma ciudad, ¿no? Por ejemplo, o sea, donde tú vives, este, bueno, New West y Vancouver. O sea, donde tú dices, no, pues aquí nos conocemos, suburbios, más familiar, las caras y todo. Y el otro Vancouver donde hay como rapidez y todo. Y fíjate que yo el otro día estaba pensando que, siento yo que tiene que ver mucho con el precio de la renta. O sea, porque yo creo que, por ejemplo, Vancouver como es más caro, o sea, es más cara la renta y están, y hay más gente y todo. O sea, como es el centro de la ciudad, siento yo que, que esté más cara la renta hace que la gente tenga que, lo que tú decías, ¿no? De que todo el mundo vive rapidísimo y tiene que trabajar y se mueve de un lado a otro. Y los que están en el centro por lo regular tienen dos trabajos, ¿no? Exacto. Para poder pagar su vida en el centro. Entonces, yo siento que tiene que ver con el precio de la renta. O sea, de que la gente, su forma de ser está muy, este, pues sí, o sea, como afectada por, por el, o sea, por cuánto cuesta. Por ejemplo, no es lo mismo que tengas que pagar muchísimo y tengas que trabajar dos trabajos y no puedas socializar o cuando socialices sea rápido y bastante inorgánico. Este, o no sé, siento yo que tiene que ver. No sé ustedes qué piensan. Porque, porque también Bren vive, creo que, en Surrey, ¿no? Por lejos. En Surrey, ¿no? Sí, en Surrey, sí. Sí, pero no me preguntes del trabajo, que está del otro lado también. Entonces, yo creo que estoy aquí en Coquitlam y afuera se ve súper tranquilo todo el tiempo. Esa zona es mi, es mi sueño. Me encanta. Cerca del lago está amazing, que está súper bonito. Entonces, sí, o sea, yo, yo siento que tiene que ver con eso de la renta. Sí. Pues mira, yo cuando estaba en Danton para pagar mi vida en Geltown, sí era como, no tenía dos trabajos de que uno en la mañana y una tarde, sí llegué a hacerlo en más de un momento. Trabajaba en un restaurante en la mañana y en Robson y trabajaba en un restaurante en David en la tarde y salía hasta la madrugada y así todos los días. Y hubo un tiempo en el que trabajaba de lunes a viernes en un restaurante y sábado, domingos trabajaba en otra compañía. ¿Por qué? Porque, como tú dices, la vida en el centro es más costosa, más cuando quieres llevar el nivel de todos, o sea, el nivel de aparte de que quiero salir y aparte me quiero comprar cosas y aparte que salió el nuevo iPhone y aparte quiero mi ropita y pues sí está complicado. Aparte de lo que tú dices la vez pasada, hasta vivir en el centro te hace comprar más comida en la calle, ¿no? Claro, yo viviendo en el centro, pregúntame si yo te prendía la estufa. Claro que no, yo salía, yo salía, es que yo salía del trabajo y a mí se me hacía muy fácil llegar a cualquier restaurante en el camino de la oficina a la casa y Diego también salía de su oficina a la casa. Él trabajaba en el edificio y los dos salíamos a la misma hora y llegábamos y era como de ¿qué llevas tú? ¿qué llevo yo? Ah, ok, perfecto y llegábamos a comer. ¿Por qué? Porque al llegar al departamento después de estar ocho o nueve horas trabajando lo que menos queríamos era llegar a cocinar pero cuando nos tocaba tener horarios diferentes de que yo trabajaba en un turno y él en otro nos organizábamos para cocinar de repente en la casa pero cuando nos tocaba los dos el mismo turno era como los dos llegamos igual de cansados ninguno de los dos queríamos cocinar y downtown te da esta posibilidad de tienes pizza yo creo que eso fue lo que más comí pizza o sea de que dos rebanadas y un refresco por cinco dólares te sale más barato comer eso que hacer de comer y pero uno termina gordo y o sea y con los triglicéridos al mal los altísimos pero sí y aquí aquí en los suburbios el hecho de que yo aquí abajo tenga tres restaurantes un safe on foods y un starbucks me limita a que yo tengo que cocinar claro o sea que haya menos variedad te hace y yo te quiero preguntar dime tienes que buscar la manera de cocinar yo te quiero preguntar ¿tú sientes que vale la pena el vivir o de centrarte solo en el centro o porque mucha gente me dice ay fíjate que yo quiero llegar a Vancouver pero yo quiero estar en el centro y solo tienen todo mundo dice eso y yo siempre he tenido la mentalidad de que ay o sea los afueras es como que mejor más tranquilo pero tú que ya viste las dos caras de la moneda ¿sientes que vale la pena? ¿vivir en el centro? mira solamente hay una razón en la que valga la pena vivir en el centro y es si tu trabajo está caminando de tu departamento si eso sucede ok te vas a ahorrar ¿cuánto? 116 120 dólares del compass card ok perfecto y vas a vivir la experiencia de estar cerca del Falls Creek de las playas de lo que tú quieras perfecto pero no estás viviendo este feeling canadiense que se vive en unos suburbios de decir vivo en Canadá vivo en las calles vivo en los árboles vivo en todo downtown es hermoso y vale la pena vivir la experiencia pero no vale la pena quedarte a vivir ahí como un punto como un punto de vivienda no como un punto de experiencia sí porque dices ¿dónde están los antros? en downtown los bares las amistades si uno llega en los 28 25 28 si llegas soltero vete a downtown ¿para qué te vas a Kitsiland? ¿para qué te vas fuera de la ciudad? si al final de cuentas te vas a estar lleno todos los claro todos los fines de semana te vas a ir al antro ¿no? mejor vete a vivir a downtown para que corras menos peligro al salir de la fiesta ¿no? pero si ya vienes con una familia vienes con una mentalidad de querer ya establecerte creo que es muy bueno que busques fuera de ahí que vivas la experiencia de tener todo cerca pero aparte es muy nosy es muy ruidoso las ambulancias las sirenas los bueno sí es verdad o sea eso de las ambulancias los bomberos te digo algo me encantaba porque bueno ahorita que estaba viviendo ahí en el centro ya sabía que el sábado o el viernes había siempre un homeless que y lo veía o sea porque o sea me asomaba en la o sea como en la ventana o en el balcón y se veía siempre como a la una o dos de la mañana había un homeless que siempre estaba como 10 veces así y era como que ah ya ya acabó la fiesta porque o sea él como que salía cuando ya todo terminaba pero te acostumbres a esas cosas o sea yo al final podía dormir con todo y eso y todo siento yo que sí se vive muy diferente yo cuando llegué vivía en North Vancouver me pasé al centro pero pero por ejemplo o sea por ejemplo tú Bren que no has vivido en el centro este nunca te han dado ganas o algo así o sea de decir bueno me cambio para vivir la experiencia o no crees que está necesaria cuando voy porque fíjate que a pesar que estoy aquí cerquita de Vancouver no voy siempre yo creo que igual esto del tema de la pandemia no me ha ayudado pero hay zonas que si digo wow que padre sería vivir aquí veo los precios luego me asusto y no sé si valga la pena pero si me gustaría como un tiempo no me veo si lo llegara a pasar así una vida ya me gusta mucho como las afueras como Coquitlan me fascina es como que mi meta mi sueño en algún momento recién llegué cuando recién llegué me encantó New Westminster pero por el tema del trabajo me quedaba lejos del trabajo entonces me tuve que alejar aún más ¿no? ok pero sí veo que me gusta mucho estar como que más en contacto de la naturaleza y pero al mismo tiempo no porque estás cerca de la naturaleza te pierdes de la ciudad de los edificios y así entonces como que esa es la tranquilidad o sea si se siente y se vive otro ambiente aparte Downtown está muy clasificado digo como tú dices si te vas a vivir a Downtown yo te recomiendo Jail Town o te recomiendo Falls Creek porque es como lo más bonito lo que te vas a encontrar porque si te vas al otro lado que es donde está este Canada Place igual es lindo pero es la zona la zona económica ¿cómo se llama la zona este comercial comercial la zona administrativa no sé cómo le llaman eso el es parte de la ciudad administrativa como allá te vas a encontrar todo lo que son consulados oficinas oficinas no hay mucho en el lado de el lado vamos el lado oeste del Downtown no hay donde comprar despensa no hay donde hacer muchas cosas y en el lado oeste que es donde está Jail Town ahí te vas a encontrar muchas buenas opciones pero es mucho más caro y si quieres algo más barato te vas a ir a West End pero en West End los departamentos no tienen laundry los departamentos son muy chiquitos son muy viejitos entonces si quieres algo bonito Falls Creek o Jail Town es una buena opción si la verdad la única manera de vivir tranquilo en el centro así bien 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 es si tienes buen dinero la ciudad financiera el distrito financiero de Downtown se encuentra cerca de Canada Place que es muy lindo pero no te encuentras donde hacer despensa donde hacer mercado donde ir a pasear porque todo es distrito financiero ya sacándole el lado negativo a todo y tú no es bueno saberlo es bueno saberlo así como o sea porque yo siempre pienso es imposible de verdad terminar de reconocer Vancouver o BC porque es muy grande entonces nada mejor que conocer las experiencias de otras personas y saber que tal porque ya vive pero no hay ya ya conocen claro como eso de mi amiga que vivió dos años en el distrito financiero y era como de wey tengo que caminar como pone tus siete cuadras no es mucho pero en Downtown aquí las cuadras son larguísimas no pero en Downtown se supone que todo te tiene que quedar súper cerca porque es Downtown todo te tiene que quedar a la mano pero el distrito financiero específicamente es tan financiero que no hay cosas como para personas que vivan ahí 24-7 sino más bien como para ámbitos de oficina administrativos pero sí eso lo supe yo por una amiga que vivió ahí que no le gustó por esa experiencia me dice yo quería llevar a mi hija al parque tenía que caminar 10 cuadras para llevarla al Canada Place para que jugara en Canada Place y luego regresarme entonces dices bueno mejor Jeltown pero el Jeltown está el doble de caro sí muy caro muy bonito pero muy caro pero sí o sea yo realmente siento que tiene que ver también mucho con por ejemplo yo recibo muchas preguntas sobre el tema de los precios ¿no? de la renta yo creo que es el tema principal cuando te preguntan de Vancouver ¿no? eso es muy caro de Vancouver este y sí es caro la verdad sí es caro pero también la gente tiene que ver que Vancouver son varios ¿no? o sea Vancouver es la pura islita esa pequeña que está en medio y alrededor exacto alrededor está o sea diferentes precios diferentes zonas por ejemplo Burnaby también tiene una zona muy bonita la de Metro todo eso este por ejemplo o a mí de verdad desde que George se fue a vivir a New West ya recomiendo a New West porque lo vi diferente antes yo lo veía como como lejísimos pero desde que pero no la verdad es que está bastante cerca o sea son 25 minutos llegas así son 25 minutos en Skytrain en realidad yo hacía más caminando a mi trabajo que lo que hago Skytrain hasta Downtown y sentado en tu celular ajá y es lo que decía porque uno cuando va en el Skytrain que va haciendo editando foto respondiendo mensajes haciendo un cover de algo va haciendo lo que tiene que ver aprovechando su tiempo aprovechando el tiempo entonces son 25 minutos que no son perdidos este y pues la verdad que sí vale la pena digo pero mi experiencia en Downtown estuvo muy chingona pero eso sí eso sí en tres años no te ahorré ni un peso no pude no pude ahorrar dinero mi pareja a la mejor ahorró un poco me imagino pero yo no yo vivía al día yo viví tres años al día mi quincena era para mí una quincena era para renta otra quincena para mí y la que era para mí la mitad era para adeudo de tarjeta celular etcétera y el resto que me quedaba era como para mis groceries del mes y again again yo no te ahorré nada es bueno saberlo porque mucha gente viene con intención de eso de ahorrar sí o sea no yo no y te estoy hablando de que yo tenía un trabajo de full time y a veces tenía dos trabajos chicos no viven en el centro de verdad siento que es bueno vivirlo cuando llegas al menos una vez sí claro y te digo si vienes soltero sí pero no no hagas digo uno que llega a vivir al centro es como de ah está padrísimo o sea es como si en tu mente yo veo aquí mi edificio y digo ay maybe si todo se acomoda compramos este departamento compramos por aquí compramos en Coquitlam pero uno llega al centro y lo primero que me dices ay te imaginas que compremos aquí en el centro jamás no o sea millón doscientos se vale soñar se vale se vale soñar pero el realismo es importante sí y era lo que yo le decía a los newcomers es como de dude vive la experiencia pero no creas que vas a vivir ahí diez años se puede se puede el otro día estaba viendo porque así como me gusta ver este nene también me encanta ver las revistas de chismes y estaba viendo que este Cole Sprouse el de Riverdale ay le dieron el penthouse el penthouse de ocho ¿cuánto es? veinte mil dólares la noche ¿no? o algo así sí tan feo que es él de hecho yo una vez lo vi yo una vez lo vi en Chinatown me lo encontré en Chinatown igual caminando normal o sea Diego no fue como que le pedí autógrafo de nada pero lo vi eso es una buena cosa o sea como que te quedas shockeado bueno a mí me pasó es él ¿ustedes han visto artistas en Vancouver? es lo que te iba a preguntar si ustedes ven artistas en Vancouver les piden foto y les hacen la vida del gordo fan yo no creo ser así porque por ejemplo ¿a quién has visto George? ¿a quién has visto? yo nada más he visto a vi a los de Stranger Things ¿ah sí? entraron a comer al restaurante en el que trabajaba este vi ¿y qué hiciste? pues les cociné les freí las tostadas no en realidad fue siempre les había gustado la comida sí o sea pero fue muy así no o sea entraron y fue así como de ah ok es más ni siquiera me acuerdo qué estaba yo haciendo no me acuerdo el punto fue que me dijeron de que ah están ahí y yo ah que cool pero el que sí vi también fue el de Flash la serie de Flash me encanta soy súper fan de Flash y lo vi cerca del Jail Town y fue así como que ah mira qué chido pero otra pregunta ¿te emocionaste? o sea o no no sentiste nada no o sea sentí bonito o estabas en shock no sentí bonito de verlo trabajando ¿sabes? de decir está haciendo la serie que a mí me gusta a ver con la que me traigo qué chingón pero no sentí eso porque desde que yo llegué y viví ahí la zona de Jail Town por ejemplo yo trabajé en un restaurante en Robson y yo trabajando ahí lo cerraron porque se tomaron fotografías de Canox y porque fueron a grabar la serie de ay no me acuerdo cuál serie pero fueron dos veces a grabar una serie ahí adentro de que las escenas de las citas y entonces nos ha tocado a todos ver como los sites de producción de cine en todos lados y que te encuentras a gente así cosa como en film por todos lados que ya no creas esta expectativa de que es como un sueño lejano el encontrarte algo así cuando yo estaba en Guadalajara decían no si me encuentro yo a Arandela Torre uy no me voy a emocionar porque porque no estaba cerca de mi ciudad no había posibilidades pero cuando estás aquí en Vancouver sabes que te puedes encontrar a muchas personas entonces aquí me encontré Eugenio de Robés y me tocó entrevistar ah si dijiste pues una amiga de hecho hasta conoció hay un video de YouTube y todo que conoció a Jaime Camil y convivieron ah si llegaron la foto convivieron y todo o sea fueron a un parque y o sea estuvo estuvo ay yo conocía a este ay a Poncho Herrera en la fila de los esquites para comprar un elote me dijiste ahí y el perro se quedó con el último elote y ya no me tocó a mí y así lo recuerdo así lo recuerdo así lo recuerdo porque estaba formado delante de mí y con su esposa y con su hija se viene dos meses del verano se lo viene a pasar acá porque aquí estaba grabando la de Sense8 sí Sense8 y pues también o sea pero ya pero si yo me lo hubiera digo yo soy súper fan de Rebelde Machín pero si yo me lo hubiera encontrado en México a lo mejor si me hago pipí así de ay no bésame yo se me emociona hazme un hijo hazme un hijo y luego yo he visto tres yo he visto Cole Sprouse en Chinatown o sea lo vi una vez y como que o sea ahí sí no no hice nada o sea nada más cruzamos y ya fue como o sea cruzamos y no le dije nada y fue como que dije ay qué padre o sea y ahí o sea hasta me puse a buscar a ver si realmente era él y estaba aquí en Vancouver y ya vi que aquí grababa Riverdale luego vi a John Cena o sea me lo o sea John Cena es un luchador que ahorita va a salir en películas y es pues es pues es famoso sí 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 lo ubico de la WWE o algo así ajá exacto es uno gigante o sea de verdad era lo que te iba a decir muy fácil de reconocer en la calle es un hombre gigante y de hecho sí andaba con una chava que estaba mucho más alta que él este la chava también muy guapa y los dos se iban de la mano y dije ah pues bien este me lo encontré en el carro y el que me encontré pero hasta pude hablar con él un poco fue con el se llama Anthony Mackie que sale en es el Falcon en Avengers ay qué cool lo que pasa es que yo vivía antes ahí en bueno ahí en el centro y él estaba él vivía en el mismo edificio o sea estaba grabando no sé qué cosa y él vivía en el mismo edificio entonces este en la noche yo iba al gimnasio como de 10 a 11 a correr y él ay juras de verdad de verdad y vas a ver si te lo encontrabas no y espérate entonces ahí me lo encontré el pretexto era el pretexto entonces ahí me lo encontré y me acuerdo que estaba yo sentado este estaba yo sentado y igual me lo encontré en el elevador cada rato y estábamos sentados y todo eso y me acuerdo que yo estaba en una banda con mi celular y fíjate que en lo que yo estaba con mi celular él estaba como muy tenso o sea cuando yo cuando yo cuando yo tenía mi teléfono o hacía la mano lo veía que me quedaba viendo y muy tenso porque ellos esperan que tú tengas una reacción ajá es como de no la tiene ¿por qué? ¿no soy tan famoso? pero espérate entonces como que lo veía muy tenso entonces lo que hice yo fue agarrar mi celular y lo dejé como por la como por la por la ventana y demás y no sé qué le dije no él dijimos algo de que estaba nevando ese día ya tiene como dos dos años o algo así y sí o sea pero nunca le dije como de que ah eres falcon nunca le dije nada y como que lo vi ya como que ya después me calme pero como que es la primera vez que me quedo así como en no sé ni qué decir este pero yo sí me emocioné o sea porque no sé o sea igual y es gente que tú dices pues sé que viven aquí o sé que están trabajando acá pero no esperas o sea no esperas verlos ¿no? pero sí es como es lo padre Vancouver pásenme su suerte para que yo me tope a alguien por favor porque yo veo que graban o sea veo de repente aquí las locaciones casi casi afuera veo las los camiones todo pero no me ha estupado a nadie por ejemplo están grabando unas o sea están grabando varias a mí a mí en en downtown también cerca de la galtería me tocó ver a a superwoman me tocó ver a superwoman pero estaba así de que parada grabando una escena en cerca pero así de que súper lejos no sé o sea de que yo vi que era como todo el set de superwoman porque también todos los trailers tienen el nombre de lo que están grabando ¿no? y sí vi ahí como al final como que estaban grabando algo como de pelea pero a lo que a lo que te voy a decir graciosamente esto sí creo que tengo por ahí alguna prueba porque es bien divertido pero yo trabajé para una compañía de limpieza de alfombras y a mí me tocó ir a hacer el el carpet cleaning de un cuarto del departamento de Drake el el cantante no ¿y qué tal? ¿pero lo viste o solo? él no recibió él no recibió junto con su representante y luego se fue ok y yo te digo por ejemplo yo no lo reconocí lo reconoció la chica con la que yo iba porque yo no lo reconocí porque a mí cero me gusta o sea yo no lo escucho pero yo no lo reconocí en lo absoluto y luego ya nada más cerró la puerta se fue y así mi suéter navideño mi suéter navideño o sea mi suéter navideño es es bordado de Drake ¿en serio? yo no sabía de la existencia de él hasta que ella me dijo luego busqué su música luego me di cuenta que no comulgaba mucho con el estilo pero X digo y ahí tiene sus discos creo que tiene como el disco de oro y el disco de patino que no sé qué los tiene como colgados ahí y tiene muchos juegos videojuegos lo que pasa es que tiene una tienda de ropa en Vancouver este que es de las poquitas o sea realmente es un búho y está ahí en Robson y tiene su tienda de ropa entonces supongo que por eso pues debe venir de repente no sé pero qué padre saber que estuviste ahí George sí fue divertido digo yo nunca me di cuenta que yo había o sea no me di cuenta de la persona hasta después del servicio cuando ya estaba ya como súper emocionada y fue así como que ah sí no pues no no yo no yo no sabía de su existencia pensé que era Drake el de Drake y George de hecho hay gente en Vancouver que se dedica a cazar artistas o sea que los que anda en Twitter que anda preguntando y todo eso y anda cazando artistas o sea sí o sea cazando en el aspecto de que van se toman la foto y ya yo nunca lo he hecho nunca lo he hecho yo no no nunca he ido necesitaría estar desempleado y no tener nada que hacer para dedicarme tal vez a ver algo porque ay la ay yo otro amigo digo esto se está alargando bien machín pero yo pagué los millones bueno no los millones pero compramos boletos para ir a ver a los Backstreet Boys en el 2019 ven que estuvieron acá Diego me lo regaló porque yo soy súper fan de los Backstreet Boys y todo así de que padrísimo bailando llorando en el conciente me encantaba la que eran como monstruos y y everybody el de everybody yeah ah pues ellos después de su concierto en el ahí en el Roger Sarina salimos del concierto sacamos el concierto circomaroma teatro yo me voy a tomar a la casa unos amigos con Diego y de repente me habla una amiga como a la hora y media de que no seas mamón de que vente pero ya a Celebrity y yo que chingados aquí están los cabrones bailando y pisteando y yo se ve ¿qué? y tuvieron que cerrar el antro tuvieron que tuvieron que cerrar el antro porque cuando se dio el pitazo la gente fue así ¿tú fuiste? no amigo yo estaba en Norman Coober te imaginas en lo que yo llego ya o sea bye pero ella estaba adentro y ella me estaba mandando videos porque fueron Brian y Kevin y estaban bailando los dos y de que luego querían que cantaran y ellos ya no querían porque andaban pisteando pero estaban de que entre ellos ¿sabes? era como que bailando en la bolita living life ya sabes así como de enjoying the moment ya no eran artistas en ese momento y todos convivieron con ellos y yo así de no mames que fueron mis ídolos durante como pinches mil años y ahora resulta que después de un concierto en el que yo pagué como 700 dólares fueron a un antro que la entrada cuesta 10 bueno pero es que en el concierto te cantaban las ocasiones que te querías escuchar y los viste bailar y todo y Brian aventó sus calzones eso sí y ese gesto costó los 700 dólares claro claro no me tocaron los calzones pero cada centavo o sea realmente creo que estas cosas solamente pasan cuando o sea en Canadá o en Vancouver o demás porque es lo que decía al principio o sea realmente cuando te quedas por ejemplo digamos no sé en Guadalajara Mérida o yo en Puebla o donde sea que esté este realmente estas cosas ni siquiera salen en la conversación o sea realmente no es plática la gente de los precios de la renta o demás porque por lo regular es estándar o vives con muchas veces pasa que pues en México no te alcanza y vives a tus papás o no sé como que diferente entonces siento yo que es lo padre de ir a otra parte ¿no? o sea como de poder viajar de poder conocer y demás es otra experiencia sí o sea definitivamente es otra experiencia tu perspectiva de la vida cambia tus ideas tus creencias todo te cambia te mueve en muchos sentidos sí pues ¿qué les puedo decir amigos? pues esas son las emociones que yo tengo de señora hoy día súper pues no sé si quieran este pues decir unas últimas palabras el día de hoy para que cerremos con esto no sé si quieran comentar algo de lo que platicamos hoy sobre sobre vivir Macuban rentas sobre cosas nuevas regresar al país yo voy a cerrar con algo mi presencia aquí se cierra con esto este yo las palabras o todo lo que yo comento amigos respecto downtown respecto a la diversidad la forma de comunicación que existen que si mis vecinos que si la gente que yo consulto todo es respecto a lo que yo he vivido es importante que cada quien forje sus propias experiencias yo hablo mi experiencia en downtown por como yo lo viví o yo lo vi pero no a todos nos va igual en la feria no piensen que solamente porque yo o nosotros dijimos que algo está muy costoso a lo mejor tú debes de intentarlo para que te des cuenta así que no tome nuestras palabras como ay ya me dijo George que allá no porque ay no o no piensen que lo que yo lo hago lo hago en forma negativa porque si fuera de esa manera no tendría mis redes sociales como las tengo el día de hoy lo hago con la intención de que no cometan los errores que ya cometimos muchos al llegar aquí y que se vayan directo a cosas y ya sabes que ahí no porque ya pasamos 10 por ahí ya nos tropezamos los 10 te vas por otro lado entonces no es regla que sigan nuestros consejos pero los hacemos solamente desde la perspectiva de que comprendan que ya pasamos por ahí pero si ustedes quieren vivirlo adelante adelante yo no quiero que piensen que mi intención es decirles no vayan vénganse para acá o hagan esto o hagan el otro o sea tu intención es contar tu versión de la historia o sea tus experiencias y demás tienen que vivir su experiencia y luego nos contarán de ella vas Bren claro o sea nadie nunca va a tener la misma experiencia del otro por mil y un razones entonces si está padre conocer lo que tú sentiste viviste para darnos una idea no casarnos con eso pero si no se te quita esa espinita de quiero quiero vivirlo quiero hacerlo quiero conocerlo ¿cómo es? pues va aviéntate si no te gusta no pasa nada más que te ganas una nueva experiencia y dices no, no es por aquí y no me gustó y ahora intento otra cosa y que se atrevan a hacerlo o sea mucha gente me dice y me he topado después de que he iniciado este proceso de el canal o compartir mis experiencias con mis amigos o con las personas en general de oye fíjate que yo siempre he tenido ese gusanito esa intención de viajar de salir de conocer el mundo de ir a Canadá entonces yo siempre pienso bueno inténtalo estamos aquí para disfrutar la vida cada quien a su manera a su forma con sus gustos intereses y si no lo intentas nunca vas a saber qué será ¿no? entonces aunque sea mínimo a viajar a conocer o si quieres ir a estudiar en el plan en el que quieras pero que lo intenten ¿no? y es lo que me encanta estas redes de ir contactando conectando con ustedes porque aprendemos conocemos nos reímos nos divertimos y para eso estamos para compartir y seguir aprendiendo muy bien muy bien la verdad es que sí o sea todo mundo cuenta su experiencia personal realmente no hay verdad absoluta yo creo que que sí o sea cada quien lo cuenta como le va como le gusta y demás pero también para que ustedes tengan su propia verdad tienen que vivirlo entonces realmente pues sí no tengan miedo a vivir la experiencia y pues cerramos y cerramos con tu coreografía cerramos así ya no lo he hecho ya no lo he hecho pero pero puede ser hay que practicarlo así cerramos todos cuídate chicos sale chao un gusto un gusto un gusto bye